¿Cómo mejorar la personalización dentro de tus campañas de email? Pues lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en Digital 793. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos de los negocios, de cómo implementar diferentes estrategias de marketing, de ventas, de generación de leads a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación y canales digitales, en fin. Bueno, de esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este proceso. Bueno, y estamos un miércoles más, miércoles 6 de octubre del 2021, y vamos a hablar sobre la segmentación en tus campañas de email marketing. ¿Cómo mejorar esta segmentación? Es lo que vamos a ver. Pero bueno, claro, no es sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, empresas que quieran gestionar estrategias de B2B dentro de LinkedIn para justamente captar estos prospectos de manera inteligente, pues ya saben, dentro de cateman.com es las mentorías, van a ver más información, o si no, contactarnos directamente a través del WhatsApp, del formulario de contacto, de las redes sociales, por donde sea más fácil para ustedes. Vamos a entrar en materia entonces. Entonces, ¿cómo mejorar esta segmentación? Bueno, está clarísimo, y hemos hablado muchas veces en el podcast, que mientras más especialices o, digamos, personalices tu comunicación con los clientes, va a aumentar, pues, la tasa de conversión, va a aumentar ese interés y ese engagement por parte de los usuarios. ¿No es cierto? Y hoy nos vamos a enfocar en un canal que es Ilimilmarketing. Hoy vamos a traer diferentes tipos de segmentación que se pueden utilizar. Bueno, comentarles que aquí dentro de la agencia trabajamos hoy con MailPoet. Posiblemente nos cambiemos luego, esto está por verse, pero algunas segmentaciones que se pueden hacer. A ver, segmentación por correo electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo escoger, por ejemplo, número de correos abiertos, ¿sí? O aquellos que son, digamos, que han abierto o no han abierto, porque eso puede darse el caso, ¿no? En el hecho de que las personas han hecho clic o no han hecho clic en un enlace, ¿sí? Esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque tú al momento que desarrollas el correo, pues pones unos CTAs, ¿no es cierto? Algún enlace, algún episodio, algún producto, alguna landing page dentro de tu servicio, dentro de tu web, pues la idea es poder trackear. Y las herramientas de automatización de email te permiten. Entonces, ¿qué personas sí le dieron clic, abrieron algún clic que está, algún enlace dentro de tu correo? Esto te permitiría poder darle el seguimiento, ¿no? Esto por un lado, la segmentación por correo electrónico. Otra segmentación por suscriptor. Es decir, aquellas personas que se suscriben, ¿no es cierto? Puedo tener la fecha. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros solo estamos detallando cuáles son los tipos de segmentaciones que podríamos utilizar. O por los campos de personalización de MailPoet. O incluso el rol de usuario que tiene. Porque cuando una persona se loguea dentro de la web, se crea un usuario dentro de WordPress. Y según el perfil que se identifique dentro de WordPress, puedes hacer alguna acción, ¿sí? Otro tipo de segmentación es, bueno, por WooCommerce o por el e-commerce, aquellas tiendas que tienen e-commerce, ¿no es cierto? Y aquí también es súper relevante el número de pedidos que han hecho, que se han comprado en una categoría en especial, que se han comprado un producto en especial, o cuánto han gastado en tu tienda online, o de qué país es el cliente, ¿sí? Esto es relevante. Ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Esto sería la segmentación por e-commerce, ¿no? O enlazado a WooCommerce. Recuerden que MailPoet se enlaza a WooCommerce, ¿no? Segmentación por suscriptores. Bueno, si tienes una suscripción activa, seguramente esto se va a ver en WooCommerce. Porque recuérdate que ya habíamos hablado dentro de las redes sociales, los diferentes tipos de negocios. Uno son las suscripciones, otro es la tienda, otro son los Marketplace y, bueno, y más que habíamos mencionado. De hecho, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Una es la suscripción, la web de membresía. Entonces, también tú puedes identificar si hay un suscriptor activo dentro de tu membresía y darle algún tratamiento, alguna comunicación en especial, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Y esto se aterriza con ejemplos, ¿no? Bueno, puedes premiar, obviamente, la fidelidad de aquellos suscriptores que abren de manera frecuente un correo para brindarles una promoción especial. O por el contrario, aquellos suscriptores que nunca han abierto o que abren muy poco, ¿no es cierto?, para que les envíes algún correo diciéndoles, mira, qué pena, parece que he visto que no has abierto el correo, voy a darte de baja de mi lista y contarte que vamos a sacar un nuevo producto o alguna cosa y que posiblemente te lo vas a perder. Es como el último llamado de atención que podríamos hacer para pulir y esto nos ayuda muchísimo para limpiar la base de datos. Otra cosa, bueno, recompensa a aquellos que siguen, y hablando de un e-commerce, entran a la tienda con un descuento y les das un vistazo. O sea, a ver, tú puedes darte cuenta a aquellos que regresaron a la tienda, ¿no es cierto?, y les puedes dar esta recompensa, ¿sí?, o de un producto de más alta gama, darle algún descuento, en fin, o algo que estés por lanzar, imaginación al poder. Para aquellos que de pronto sabes que entraron y no compraron, ¿no es cierto?, te puedes comunicar con ellos con una solicitud de comentarios y resaltar que has hecho algún cambio, o sea, algo para llamar la atención. Hay un cambio de existencias en ese producto, está por agotarse, o bajó un poco el precio, en fin, lo que sea, ¿sí? Tal vez también podrías hacer lanzado recientemente un boletín adicional que les gustaría informar o que te gustaría informar a tus primeros suscriptores, por ejemplo, ¿sí? O que te gustaría compartir algún contenido existente con aquellos que ya se han unido a una lista de correo recientemente, ¿sí? O sea, hay muchas formas de conectar con estas personas y esto te ayuda a las herramientas de email marketing para segmentar, ¿sí? Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Recordarles que mañana tenemos una entrevista sensacional con Andoni Rodríguez, quien nos va a comentar cómo podemos mejorar nuestra presencia en LinkedIn para hacer ventas. No se la pueden perder. Un abrazo. Chau, chau.